En los operativos se visitan los establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas y cigarrillos, los cuales se observan detalladamente para determinar la veracidad de su estampilla y que éstas no sean adulteradas o de contrabando. Quiero informarle a los santandereanos que nuestro grupo operativo anticontrabando, con el acompañamiento de la polpa, han realizado en los primeros cuatro meses del año incautaciones de 9.100 productos ilegales, tales como cerveza, cigarrillos, licores, avaluados en 90.810.000 pesos en 18 municipios de Santander. El total de la mercancía recaudada se encuentran los elementos secos como tapas, sellos y etiquetas, con un porcentaje del 37%, el cigarrillo extranjero con un 27%, licor extranjero con el 5% y cerveza extranjera con un porcentaje del 4%. Además, en sus actividades se encontraron irregularidades en 15 establecimientos comerciales, los cuales fueron cerrados por no cumplir con la normatividad vigente. Nuestro gobernador, doctor Mauricio Aguilar Hurtado, está comprometido con la disminución del contrabando en la región, ya que afecta la economía, la salud y el orden social en nuestro santandereano. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Policía Fiscal y Aduanera disponen de la línea 159 anticontrabando para denunciar cualquier irregularidad. Desde la Secretaría de Hacienda invitamos a todos los ciudadanos a que compren en establecimientos autorizados, que revisen los sellos de seguridad, las botellas y etiquetas de los productos que consumen. Nos seguiremos esforzando por cuidar las finanzas del departamento para asegurar el bienestar de la población santandereana. En el mes en el que más se realizaron aprehensiones fue en febrero, con un total de 4.674 productos ilícitos.